Marcos 2 del 1 al 12 Tus pecados te son perdonados Levantate Lo primero que vamos a ver es Buscan a Jesús La gente se agulpa donde está Jesús Porque Jesús alivia, sana, ayuda Pero esta búsqueda es limitada y concreta Hasta me animaría a decirte Interesada Nosotros buscamos a Jesús Porque Él es la fuente, el agua viva Porque Él lo llena todo Él busca a Jesús Él necesita de Jesús Y vos también lo buscas a Jesús Y no es porque nos hace un favor Sino porque es nuestra necesidad Estar con Jesús Hoy, ¿por qué y para qué lo buscas a Jesús? Preguntate y analízalo El segundo punto es Los muchachos Llevan a este paralítico que no puede solo No pasan de largo No lo miran de reojo y se hacen los tontos No, actúan Son cristianos en acción Se ponen a laburar y usan el ingenio Para que este hermano llegue a Jesús Si sos un cristiano en acción te felicito Y si usás el ingenio me encanta Porque la laburás Y laburás para que el hermano se encuentre con Jesús Mirá, prefiero ese cristiano El cristiano de acción y que tiene ingenio Que lleva al hermano a Jesús Sí, ese hermano que hasta incluso usa internet Las redes sociales O distintos elementos para llevar hermanos a Jesús Prefiero ese cristiano Al cristiano dogmático Que anda con olor a polillas Porque hace muy resguardado en sí Vamos, que hay hermanos que necesitan encontrarse con Jesús Pero hay un tercer punto Tus pecados son perdonados ¿Cuántos pecados nos paralizan y nos llevan a quedarnos quietos en la vida? Hay personas que quedan estancadas Pasan los años Y siguen dando vuelta en lo mismo Ni avanzamos ni retrocedemos Y encima El hombre es un animal de costumbre Uno ya se acostumbra a vivir un estilo de vida Y nos acostumbramos a lo estático Hoy Dios demuestra su perdón y su misericordia Eso es lo que te hace seguir para adelante Haberte amado y perdonado por Dios Y sentirte así Es lo que te hace caminar en la vida Que los cristianos Alentemos desde la misericordia Para que vuelvan al camino Y no seamos hermanos juzgadores Que solo martirizan la conciencia de los demás Que Dios te bendiga Y te acompañe en este día En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Cuídate ¡Gracias!